Un año más, y como no podía ser de otra manera, la migración ha sido uno de los temas fundamentales del Foro Económico Mundial celebrado en Davos. No es de extrañar, por tanto, que el panel de debate de Euronews, dirigido por nuestra compañera Isabel Kumar, haya abordado este asunto con diferentes expertos en la materia. Entre ellos está Antonio Vitorino, director general de la Organización Internacional para las Migraciones. Ningún país puede hacer frente por sí solo a semejante desafío, recuerda Vitorino, por lo que es necesario reunir en una misma mesa a los países de origen, los países de tránsito y los países de destino de estas personas. Y el Pacto Mundial es una plataforma muy útil y práctica para reunirlos, para compartir responsabilidades en el intento de generar sinergias y para tratar con los 258 millones de personas que hemos mencionado. No podemos ignorar la presión que genera el aumento de los flujos migratorios, no solo debido a los conflictos, sino también a otros motores, como por ejemplo, el cambio climático. Cuando observamos las verdaderas fuentes de migración masiva a Europa en este momento, ya sean Siria, el terrorismo o los estados fallidos como Libia, no podemos verlas todo el tiempo como catástrofes naturales. Opina por su parte Pavel Surufka, del grupo asegurador polaco PZU. También nosotros, como europeos, tenemos nuestra parte de culpa en esto. Y hay que reconocer que cuando se mira el costo total de la migración desde, digamos, Siria, vemos que se ha puesto un coste para todos. Y entonces volvemos a la decisión, aquella que tomaron los líderes mundiales de no hacer lo suficiente con respecto a Siria. Y si pudiéramos hacer una suma final, llegaríamos a la conclusión de que haber actuado en Siria desde un primer momento habría sido la mejor decisión, tanto humanitaria como económicamente hablando. Gracias por ver el mejor decisión, tanto humanitaria como económicamente. ¡Pues joinme en thanking our great speakers! ¡Gracias! ¡Gracias!